La candidata presidencial, Hillary Clinton, definitivamente tuvo una campaña exitosa en Syracuse el viernes pasado. Muchas de las personas en la tendencia dijeron estar ahí para apoyar a la ex secretaria del Estado, ya que varios ya planeaban apoyarla en la cabina de votaciones el abril 19. Pienso que Hillary es simplemente mucho más experimentada con Washington y con las relaciones internacionales. Mientras que yo respeto a Bernie Sanders, yo siento que Hillary Clinton está mucho más preparada para este trabajo. Desde el primer día, como ella ha dicho varias veces y yo, pues yo estoy detrás de ella 100%. Nosotros vamos a hacer que la universidad sea económica. Yo tengo un plan para que la matriculación sea libre de deudas. Eso es lo que significa eso. Si usted viene de una familia de clase media, clase obrera o pobre, no va a tener que prestar un centavo para ir a la universidad. La ex primera dama no solamente habló política, también comentó sobre la postura de sus contrapartes republicanos. Y cuando escucho a Trump o Cruz, no es solamente ofensivo, lo que dice, sino es peligroso. Muchos se identifican con su política, pero todo depende de lo que pasará el abril 19. Reportando para Citrus TV Noticias, yo soy Patricia Rojas.